Ahora vamos a hablar de algoritmos en la computación. Entonces, un algoritmo es un procedimiento computacional que toma un valor, un conjunto de valores, que produce una entrada y produce una salida. Un algoritmo básicamente es como una función matemática, recibe una entrada y le da una salida de acuerdo a lo que queremos hacer. El ejemplo más clásico, el algoritmo de la suma, toma dos números y nos devuelve un número. Bueno, ahí no hay mucho que ver. Ahora bien, un algoritmo se puede ver como una herramienta para resolver un problema computacional bien especificado. Si la entrada está bien especificada, el algoritmo nos va a dar la salida esperada. Tanto estradas como salidas deben estar bien especificadas. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Entonces, miremos el problema de cambio de monedas. Entonces, básicamente usted tiene un conjunto de monedas, que tiene la característica de que usted quiere encontrar un conjunto de monedas cuya suma sea P y el tamaño del conjunto de monedas que usted retorna, o sea, el subconjunto sea mínimo. Si usted quiere devolver el mínimo número de monedas. Por ejemplo, usted tiene una moneda de 200, una de 100, varias de 100, una de 500, otra de 500 y una moneda de 1000. Y usted quiere devolver 700 pesos, ¿vale? Entonces, ¿usted cómo podría devolver 700 pesos? Pues hay varias maneras. Usted podría devolver... Voy a meter otra de 100 acá. Usted podría devolver dos monedas de 200 y 3 de 100, ¿cierto? ¿Qué tamaño tiene ese subconjunto? 5. Podría devolver una de 200, otra de 200. Ah, pero ya no hay más soluciones. Podría devolver una de 100, dos de 100. Y una de 500. ¿Cuántas monedas tiene ahí? 3. O podría devolver una de 200 y una de 500. Todas son soluciones, pero ¿qué pasa ahí? ¿Cuál sería la solución ideal? La de 200 y la de 500 porque usted quiere que el tamaño de ese subconjunto de solución sea mínimo. Entonces, ¿qué pasa? La entrada está especificada como un conjunto y la salida está especificada como un conjunto. Además, se dice que es un conjunto de números naturales. Las monedas no pueden ser negativas. Ahora, si ustedes conocen monedas negativas, pues me las presento. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero una moneda que diga que vale menos 500 pesos no la conoce. O sea, que usted te la pasa al tender y le cae viendo plata. Es como extraño, no tiene sentido. Entonces, el problema de cambio de monedas aborda la forma de encontrar el mínimo número de monedas de cierta denominación de tal manera que las monedas seleccionadas asumen una cantidad, da. Problema 2. Miren este. A ver, ¿qué será? 1 se asume como verdadero y 0 se asume como falso. ¿Qué estarán pensando ahí ellos? A ver. Si es 1, me devuelve 1. O sea, me devuelve verdadero. Si es S igual a 2, me devuelve 1 también. 1 me devuelve. Si es n mayor que 2, y n módulo y es distinto que 0, y variando desde 2 hasta n-1. Entonces, ahí me devuelve 1. ¿Qué el módulo diferente de 0, qué me estará diciendo? Que el residuo no sea 0. Cuando el residuo es 0, ¿qué significa? Que es par, ¿no? Que es exactamente divisible por el número. ¿Sí? Y si me, entonces, miren lo que me dicen. Si n es mayor que 2, y todo i, desde 2 hasta n-1, n módulo y, da distinto que 0, va a devolver 1. En caso contrario, si existe algún módulo que sea igual a 0, es decir, que sea divisible, me va a devolver 0. O sea, falso. Entonces, ¿qué es ese tipo de problema que me estaré especificando? ¿Qué estaré calculando ahí? ¿Qué es lo que me dice? Los números primos, exactamente. ¿Por qué los números primos? ¿Qué tienen los números primos? Que son 2. Por él y por él. Por 1, exactamente. Entonces, observemos, por ejemplo, el número 5. Sabemos que es primo, ¿cierto? Entonces, empecemos con la prueba. ¿Es igual a 1? No. ¿Es igual a 2? No. Vamos a comprobar esta condición. Entonces, va desde 2 hasta n-1, o sea que el i variaría desde dónde. 2, 3 y 4. Empezamos. 5 módulo 2, ¿cuánto da? 1. 5 módulo 3, ¿cuánto da? 2. 5 módulo 4. 1. 1. Entonces, ¿qué pasa? La salida sería 1. Miremos con el 6. ¿Y cuánto irían los i? 2, 3, 4 y? Sí. 6 módulo 2. Cero. 6 módulo 3. Cero. 6 módulo 4, 2, 2. Y 6 módulos y 1, 1. Entonces, como ven, es exactamente divisible entre 2 y 3, por lo tanto, no es un número. ¿Vale? Ese básicamente nos calcula los números primos. Entonces, observen que se está especificando la entrada como un número natural positivo. Los números primos se presentan en los números enteros positivos. Se presentan en los números positivos. Y la salida está especificada como 1 o 0, que es lógica de verdadero y falso. Miren esto. Ahí que estarán pensando. Sí, pero ¿qué está haciendo? Toma un arreglo. Y me lo devuelve con esa condición. Que el primero sea menor que el segundo. Que ese sube sea menor que el tercero. Y así sucesione. ¿Qué está haciendo? Yo tomo un arreglo. Cualquier forma. Y lo devuelvo con la condición de que el primero sea menor que el segundo. El segundo sea menor que el tercero. Y así sucesivamente. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, por ejemplo, tengo 7, 1, 8, 4. ¿Cómo debería la salida con esa cumplida condición? Debería 1, 4, 7, 8, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Ordenando. Este es un problema de ordenamiento. Entonces, ¿qué pasa? A esa entrada válida la vamos a llamar instancia. De ahora en adelante, cuando yo hable de la palabra instancia, me voy a referir a una entrada válida, a un algoritmo. ¿Listo? Esto es una instancia. Ante una instancia, si el algoritmo es correcto, me va a dar una salida correcta. El algoritmo es correcto. Si para cada instancia, el algoritmo termina con una salida correcta. ¿Estamos ahí? Primera definición instancia, segunda definición correctitud. Muy bien. ¿Este algoritmo será primo correcto? ¿Ustedes qué dicen? No, eso ya es un caso. O sea, una excepción es una salida si tú la tienes programada, que sea así. Porque puede haber una instancia de esa respuesta. O sea, una excepción sí puede ser considerada una salida. Bien, yo les pregunto ahí, ¿ese algoritmo será primo correcto? ¿Qué quiero decir con primo correcto? Que efectivamente me determine si es un número primo o no. ¿Será que es un primo correcto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué? ¿Cuáles son los números primos? Uno, dos, tres, cinco, siete, once, y así. Trece, diecisiete, bueno, en fin. Entonces, y los que no son primos son los otros. Entonces, bueno, vamos a ver si eso puede determinar que el dos es correcto. Dos, módulo dos, ¿cuánto da? Cero. Y me está diciendo que no es número primo. Pues miren la condición acá. Entonces, ¿qué pasa ahí? No es un algoritmo correcto. El algoritmo tiene que responder correctamente a todas las instancias. Todas las instancias deben tener la salida deseada. Miremos este otro algoritmo. Este algoritmo será primo correcto. ¿Cómo se dan cuenta que un algoritmo es primo correcto? ¿Qué tendrían que hacer? Pues tendríamos que hacer una prueba de escritorio. Con uno, ¿cuánto me saca? Uno. Ustedes ven que saca uno, ¿cierto? Muy bien. Voy a hacer una tabla. Ustedes miren una tabla. Con los valores y la salida. El n. Y primo de n. Entonces, uno saca uno. Con dos. ¿Qué me saca ahora? Cero. ¿Seguros? Sí. Empieza desde dos, ¿cierto? Y dos módulo dos es igual a cero. Incrementa C, ¿cierto? Y C es mayor que cero, ¿cierto? Entonces me da uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es donde da? Cero. ¿Estamos de acuerdo que ahí da cero? Entonces, ¿qué pasa? No es. ¿No es? Primo. Correcto. Miremos acá, iniciando desde tres. Estamos a tabular. N primo de n. ¿Cuándo no? ¿Cómo es la salida? No sé. Será que por el momento de cuál es el anterior ahí. Ah, es que es menor. Aquí es menor que n. Aquí hay un error. Aquí es menor que n. Menor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto no entera. Esto no entera. Entonces, ¿qué pasa? Daría? Uno. Con tres. Revisa. Tres módulos dos. ¿Cuánto da? Uno. No suma. Entonces da? Uno. Con cuatro. Cuatro módulos dos. Cero. C vale uno. Cuatro módulos tres. Uno. Entonces queda. C igual a uno. ¿Cuánto nota acá? Cero. Con el cinco. ¿Por qué? ¿Por qué c igual a uno? ¿Ah? Porque cuatro módulos dos es cero. Cada vez que el módulo da cero, incrementa c. Si c es mayor que cero, pues va a dar cero. Básicamente. Entonces, bueno, acá, con el cinco. Cinco módulo dos. Uno. Cinco módulo tres. Dos. Cinco módulo cuatro. Uno. Entonces, ¿qué nos da? Nos da. Y el último sería seis. Seis módulo dos. Pues va a ir un c igual a uno. Seis módulo tres. Seis igual a dos. Seis módulo cuatro da dos. Seis módulo cinco da uno. ¿Cuánto queda seis? Se queda valiendo dos. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta variable dice, ¿qué está haciendo? Está contando el número de divisores. Para que un número sea primo, los divisores entre dos y n menos uno, tienen que ser iguales a qué? Entre dos y n menos uno. ¿Cuántos divisores debe haber para un número n? Deben haber cero divisores, porque la definición dice que entre uno y n. ¿Vale? Debe ser divisible entre uno y n. ¿Estamos ahí? Bueno. Entonces, ahora sí. Este será primo correcto. Miremos. Con uno. ¿Qué da? Uno. Con dos. Pues ni siquiera entra acá. ¿Tiene acá? Uno. Con tres. Espere, espere, espere. ¿Qué da? ¿Por qué si el retorno es cero? Ah, pero, pero, ¿por qué si? Ah, porque no retorna... No, porque es que no entra aquí. ¿Por qué no entra en segundo? No, porque es que cuando n vale dos, pues nunca va a entrar. Jamás. No va a entrar al por y no va a parir. Ah, pues sigue siendo cero, porque el cero se ha tocado. Ahora, ¿con tres qué pasa? Tampoco entra al por. Porque va a ser desde tres y menor que tres. ¿Tres es menor que tres? No. No, entonces también es uno, parece bien. Y ahora con cuatro. Miremos, a ver, entra. ¿Cuánto es cuatro módulo tres? Uno. ¿Y qué sería la salida? Uno. Bien, y verdad. Sí, porque el c es el contador. C tiene que ser igual a cero para que sea primo. Es que ahí es donde está el sentido de eso. Dice, cuenta el número de divisores que hay entre n, entre dos y n menos uno. ¿Por qué entre cuatro está dando uno? Porque está mirando es cuatro módulo tres. ¿Cuánto es cuatro módulo tres? Uno. Cuenta, no suma. Me está diciendo que cuatro es primo. ¿Qué problema hay ahí? ¿Qué problema tiene eso? No valida por el dos. ¿Me siguen allí? ¿Está validando desde dónde? Desde el tres. Por lo tanto, la respuesta es... No. ¿Por qué no es primo correcto? Porque no valía a los pares. Porque no valía a los pares. ¿Sí? ¿Este es primo correcto? Sí. Bueno. Tipos de problemas utilizando algoritmos. Genoma humano. Y en pincargénes de secuencias de ADN que llegan hasta los 3.200 millones de pares de bases nitrogenadas. ¿Qué pasaría si lo hacemos manualmente? Suponga que usted puede hacer una cada segundo. ¿Cuánto usted se tartaría haciendo 3.200 millones de comparaciones? 3.200 millones de segundos. 3.200 millones de segundos. ¿Cuánto es eso? 3.200 millones de segundos. 3.200 por 10 a la 6. Este es 3.200 millones de segundos. Entonces vamos a ver. ¿Cuántos días hay en un año? 375. 365.3, ¿no? 365.25. ¿Por qué? Por los bisiestos. Ah. ¿Listo? Listo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos segundos tiene? ¿Cuántos? Perdón. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. Tengo que hacer es A igual a A igual a A. Listo. Es al revés. Listo. Ahí lo dividí. Ahí ya tengo el número de días que se requiere. El número de días que se requiere. Ah, bueno. Voy a hacerlo más bien así. 3.600 millones de segundos, ¿cierto? ¿Cuántos segundos hay en una hora? Igual pues lo mismo. 3.600, ¿no? 3.600. ¿Cuántas horas hay en un día? 24. 24. ¿Y cuántos días hay en un año? 3.600. 3.600. Y le voy a poner .25 como factor de los años bisiestos, ¿vale? Miren, se tardarían 101 años. O sea que... O sea, me muero cuánto es la mitad. Tiene que nacer con... La mayoría de todos... O sea, si nosotros volvemos a vernos en 60 años, aproximadamente la mitad del salón ya estará muerto. ¿Sí? Más o menos así es la cosa. ¿Sí? Más o menos así es la vida. Es la vida. Yo no quiero llegar a los 50. A mí me voy a volver a llegar a los 19. No, la expectativa de vida en Colombia es 72 años, pero hay un pico de muertes entre los 50 y los 60. Principalmente factores como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, porque acá en Colombia se come muy mal. Realmente la expectativa en Colombia es de 72 años, pero el pico de muertes está entre 50 y 60. La mayoría de ustedes estarán, la mayoría de este salón estará muerto en 50, en 50, en 55 años. Incluyéndome a mí. ¿Sí? ¿Ah? Yo tengo 35. Yo tengo 35. Teóricamente yo ya he vivido más de la mitad de la vida esperada. ¿Sí? ¿Usted quiere seguir viviendo o no? A mí me gusta. No, muchachos. Hay que disfrutar el poco tiempo que se tiene, la verdad, la verdad, muy poco tiempo. Por eso es que uno cuando pierde una materia, echa en la doble cabeza. Ustedes lo que están perdiendo es lo más valido. Lo único que tienen en la vida es que es tiempo. Ustedes no quieren nada más. Eso es como, eso es como, ustedes me imagino que tienen algún familiar que es muy avaro. En las familias no suele faltar el familiar avaro, el materialista. Y uno siempre interesa a esa persona, vea, ¿entierros con trasteo? Si ustedes me muestran el primero. O sea, que desarman la casa y la ponen ahí. No creo. O sí. ¿Conocen el primer entierro con trasteo? Me enterraron con la moto. Me enterraron con la moto. No me enterraron. O sea, apenas usted parte, usted gana la moto, se gastan rifando. ¡Claro! ¿Sí? O sea, entran a su cuarto, le botan la ropa interior, porque por eso no empiezan a usar, regalan la ropa, lo del computador y todo eso lo rifan, las cosas subidas la rifan y eso se vuelve una pieza de alquiler. Bueno, búsquedas de internet, dar la información indexada, responder de forma correcta a la solicitud de una búsqueda en internet. ¿Qué pasaría si buscamos manualmente en cada página? ¿Cómo? Ya todo está en el mismo. Pero esto último, obvio no. Tratan de detectar una colisión en cuerpo en espacio 2D y búsquedas sobrevivientes. En una biblioteca, un usuario se va a encontrar todos los videos donde aparezca la mascota de Univalle. La famosa ardilla extraña, ¿la conoce? No. ¿La ardilla de Univalle? ¿La ardilla de Univalle? ¿No la conoce? Sí. La Univalle tiene... Una ardilla. Una ardilla. Ahorita les muestro la ardilla. Ahorita. Ahorita les muestro. Sí, es una ardilla. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este curso? Vamos a hablar de la correctitud de algoritmos, eficiencia en tiempo y en espacio. Nos vamos a concentrar en tiempo. El espacio puede ser importante, pero no es importante el tiempo. Estructura de datos utilizadas. Modelo computacional y tipo y número de datos en los cuales se trabaja. ¿Qué es el escalo de B? ¿Y no es importante el tiempo? Sí, el análisis de tiempo, la compleja computacional. Ahí vamos a entrar, no se preocupe. Y vamos a hacer algunas medidas de análisis, que es el tiempo de difusión y algunas medidas experimentales. Se me van a ir haciendo experimentos todo el tiempo. Bye. Bueno, y nosotros nos vamos a concentrar en calcular el tiempo de computación. Entonces, quiero entrar, entonces pauso aquí porque quiero mostrarles algo. Gracias. Gracias.